Y este tema que viene a continuación, con cariño para todas esas mujeres parranderas y sobre todo las llaneras porque dicen que en el llano las mujeres llaneras son más peligrosas. Y nosotros, por ser mujeres, escuchen como siempre nos van a tildar. Maestro, es un orgullo ser mujer. Fue la mujer sacada de una costilla y como una maravilla su nombre dio a conocer. Eva, Eva se llamaría un día y hoy Cuaima por ser mujer. Soy Cuaima porque negarlo llevo la esencia en mi ser y es que me corren las venas de mi madre y lo heredé. Y fue después que crecí, cuando lo desarrollé, para quitarles la duda que muchos quieren saber. Cuaima no fue que nací, fue que me Cuaima ricé, por los golpes que he llevado que me han hecho endurecer. Ahora soy una serpiente ágil, venenosa y cruel, duermo con un ojo abierto igual que la mata aurel. Estoy lista y el acecho ya está, me cambia la piel, pero también hay momentos que soy un panel de miel. Si jorun el avipero vaya empezando a correr, si no lo mata el veneno la picada podría ser. Ma' atrás ni para voltear no pienso retroceder. Cuaima diga que soy Cuaima, que esto no me va a ofender, porque en esto de ser Cuaima ya yo me especialicé. Si ser Cuaima es un castigo que en la tierra me gané, Cuaima sigo siendo Cuaima y Cuaima me moriré. Y arriba las Cuaima señores, y las mujeres al poder, con ese sello de Cuaima a todo esplendor. Dale Joroco muchachos, y un saludo muy especial para todas esas Cuaimas barrateras que se encuentran con nosotros. ¡Opa maestro! ¡Dale sabroso! Mi prima Rosmar y Hoyos, con cariño. Y como nos dicen todo ese nido de Cuaima de la familia Delgado. ¡Opa! Y ahí está mi compadre, Luis Reina, que tiene a una de las Cuaimas mayor a su lado. Son Iber, ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Fíjense! Hizo Dios a la mujer, divino ser compañera del varón. Y desde la creación, ya se vía dejando ver, que cada Cuaima a su lado, su bichito ha de tener. Su bichito ha de tener, yo por cierto tengo uno y estoy pendiente de él, porque así pasen los años, nadie sabe quién es quién. Él me dice que una Cuaima no es lo que quiere tener, y si siembran tempestades que pretenden recoger. También para mi vecina, un consejo le daré, yo si defiendo lo mío, haga la prueba y va a ver. Yo que usted lo pensaría si me quiere conocer, soy un verano en invierno, y amarga como el ayer. Mi inteligencia y astucia me han logrado mantener, lo que usted solo en momentos habrá propuesto romper. Pues cada paso que doy, ya lo he pensado muy bien, y Cuaima que se respeta, debe asumir su papel. Unos me dicen la fiera, otros me llaman Giselle, no me llamen por mi nombre, ahora o díganme Anabel, porque soy una anaconda cruzada con cascabel. Cuaima desde mis entrañas, Cuaima por mi proceder, para las Cuaimas mi mensaje, no se dejen someter. Ese efectivo el antídoto que en sus manos brindaré. Y si quieren más consejos, escríbeme a mi hotmail, Cuaima arroba punto con que con gusto atenderé. Solicítelo en la radio, también se las cantaré, ustedes cuenten conmigo, mi apoyo les brindaré. Por ser la Cuaima mayor, yo no las defraudaré, pues con mucho sacrificio, la palma me la gané. Y si después de la muerte, volvieran hacia otra vez, como morir siendo Cuaima, Cuaima, resucitaré. Y arriba la Cuaima señores. Gracias.